¿Cómo estamos? Vamos a hacer un problemita del examen de ingreso a Medicina del año 2020. Física en la primera instancia es el tema A y el ejercicio número 14 y trata sobre análisis dimensional. Dice la fórmula física de la raíz cuadrada de K igual a D elevado a 1 medio por B, donde B es velocidad y D es densidad, determinen las unidades de K en el sistema internacional. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que después de despejar K, la raíz pasa al otro lado como cuadrado, o sea que nos quedaría que K termine siendo D a la 1 medio por B elevado al cuadrado. Como la potencia distributiva respecta del producto, nos quedaría 10. 1 medio por 2 me queda 1 y B al cuadrado. Ahora, reemplazamos las unidades. Como D dice acá que D es densidad, en el sistema internacional la densidad es kilogramos sobre metro cúbico y velocidad es metros por segundo, pero como está en cuadrado pongo segundos, segundos. Si simplifico ahí, por lo tanto me quedaría kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Y eso, aunque no lo creas bichito de luz, es lo que denominamos Pascal, PA, que se llama Pascal. El Pascal, recuerden, es lo mismo que es Newton sobre metros cuadrados, o bien kilogramos sobre metros por segundo. Dimensionalmente es M por T a la menos 1, por L a la menos 1. Eso es dimensionalmente este Pascal. Bueno, espero haberte ayudado, te veo en la próxima y gracias por estar de ese lado. Bye, bye.